Vamos a hablar de investigaciones más que interesantes. Primero saludamos a nuestro colaborador, Lucas Burgueño, psicólogo experto en estrés y ansiedad. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Cristina. Vamos a hablar del mito de los antidepresivos. El mito de los antidepresivos. Que así dicho, hay que deducir que las pastillas o los antidepresivos poco o nada hacen. Bueno, vamos a ver unos matices ahí porque para eso están los investigadores. Soy tan categórica. Es que, claro, luego a mí me toca sujetar los caballos. Matizar, matizar. Vale, muy bien. Vamos a empezar viendo efectivamente que en España somos líderes en el consumo de antidepresivos. Bueno, hasta aquí todo bien, es un fármaco más, como otros muchos que podemos consumir de manera top. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es cómo hemos llegado a la conclusión de que la depresión, el malestar psicológico se trata desde ahí. Y realmente la investigación que están mostrando en los últimos años sobre los antidepresivos. o los famosos antidepresivos. Entonces, vamos a empezar viendo que los medicamentos, como cualquier otro medicamento, hay una investigación previa para validarlo. O sea, se tienen que presentar unos informes, tienen que haber unos ensayos. Es decir, no puedo que la persona llegue y dice, oiga, que esto cura la depresión y tienen que tomarlo todos. No, hay que hacer unos ensayos previos. Y tienen que pasar filtros, exámenes de la sociedad del medicamento. Eso es. Hay unos organismos reguladores de calidad, de efectividad, donde hay diferentes niveles de evidencia. Y eso se va pasando poco a poco. ¿Qué ocurre? Que los ensayos, que vamos a llamar ensayos clínicos, que son los que se utilizan, ¿cómo se sabe si un medicamento es efectivo o no? Imagínate que esto es el medicamento, ¿vale? Y lo que se hace es, vamos a probar este medicamento con las personas y lo vamos a comparar con un placebo. Agua, no es un placebo el agua, pero es una pastilla de sacarosa, que no tiene ningún efecto. Entonces, empezamos a administrar a dos grupos de personas. A unas les damos el agua y a otras les damos el medicamento que queremos testear. Y al cabo de un tiempo, vemos. Y perdona, y no lo saben ni el que lo toma, ni el paciente, ni el médico. Bueno, efectivamente, es una pregunta muy importante. Esa sería una investigación de doble ciego, que llamamos. De doble ciego. Doble ciego. Están cegados los que lo administran y están cegados los que lo van a recibir. Entonces, lo que se ha hecho con diferentes medicamentos es, bueno, pues se prueba o se demuestra desde la industria farmacéutica que esto es así. ¿Qué ocurre? Irving Kirch, un investigador de la Universidad de Reino Unido, de la Universidad de Hull, hay un momento en que en el 95, ha llovido ya, ¿eh? Se iba a decir, más de 25. O sea, que es que no me estoy inventando nada. Estoy trayendo datos que están ya muy contrastados. Y Irving Kirch coge y empieza a revisar. Dice, oye, esto de los antidepresivos, dice, a ver qué nivel de eficacia tienen realmente con respecto al placebo. Al placebo. Vale. ¿Y qué se encuentra? Pues revisa más de 35 estudios y lo que ve es que el placebo es muy similar el efecto que tiene al antidepresivo. Es decir, una pastilla sacarosa alcanza en efectividad en un 75% al medicamento. Ostras. A Irving Kirch eso no le sorprende. Se le caen los palos del somarajo, ¿eh? Así en un refrán muy castellano. Porque el efecto placebo es algo que está muy estudiado en psicología y que las personas, bueno, pues somos susceptibles al efecto placebo. Y dice, bueno, voy a estudiar esto con más detenimiento, a ver realmente qué ocurre. Y hace una cosa muy interesante, que es, coge y revisa los estudios, tanto los que había visto, que había presentado la industria farmacéutica, como aquellos que no se habían publicado. Eso es un dato muy importante. Gracias a la ley de libertad de información en Reino Unido, sacó a la luz tanto los estudios que se habían presentado como los que no. Porque la industria se había reservado algunos estudios. Que son los que nos interesan. Nos interesa verlo todo. Todo, pero los que no se han publicado más. El conocimiento científico se basa en tener todos los datos posibles, no en sesgar unos datos y ocultar otros. Por intereses, en este caso económicos, entiendo, de las farmacéuticas correspondientes. ¿Y qué arrojan esos estudios que no se publicaron? Pues cuando tienes en cuenta, tanto los que se publicaron como los que no se publicaron, el efecto placebo con respecto al antidepresivo alcanzaba el 82%. O sea, subía más todavía. Se acortaba más todavía la distancia entre el efecto placebo y el antidepresivo. Irving Kirch se preocupa mucho por esto y dice, bueno, voy a afinar todavía más la investigación. Porque tú sabes que cuando tomas un medicamento, un psicofármaco, hay ciertos efectos. Por ejemplo, cuando tomas los inhibidores de recaptación de serotonina, pues hay boca seca, puede haber diarrea o estreñimiento. Entonces, utilizó un placebo que no era inocuo. Utilizó lo que llamamos un placebo activo. Un placebo que te iba a producir la sensación de la boca seca. Entonces, tú no ibas a saber ya... Bueno, estabas completamente despistado. Porque si sabes de los efectos secundarios de ese antidepresivo y a ti no te los estaba produciendo el placebo, para despistar aún más. O sea, lo que hace Max. Es que esto que te has dicho es fundamental. Porque cuando yo me estoy tomando un medicamento, si al cabo de un tiempo veo que no tiene esos efectos secundarios que me han dicho, diré, ah, pues igual yo estoy en el grupo de los placebo. Claro, claro. Y me doy cuenta de que no. Entonces, ¿a qué conclusión llega Irving Kirch? No se está diciendo que los antidepresivos no funcionen. Lo que se está diciendo es que, ¿cuál es el mecanismo realmente que está funcionando ahí? La mente. La expectativa que tiene la persona de estar recibiendo un tratamiento efectivo. De estar recibiendo un tratamiento útil. Claro, la pregunta en depresiones, oye, hay antidepresivos que son sedantes. Es decir, que te dejan... Cao. Cao. No sientes mucho, por lo tanto, tampoco sientes dolor por parte de la depresión. Hay antidepresivos que son estimulantes. Que te pueden poner como un estado de ánimo, te ponen como una moto, estás más activo, vale. Entonces, ahí, dada la variedad de antidepresivos o fármacos a los que llamamos antidepresivos, el medicamento no nos estaba explicando realmente qué abordar a la depresión. Sin embargo, esta expectativa que tiene el paciente sobre si está recibiendo un tratamiento efectivo o no, útil o no, sí que explica ese efecto de remitir el malestar. Llegados a este punto, pues... Conclusiones. Las conclusiones son que Irving Kirch lo que sí que ve es que en depresión moderada y leve, el fármaco y el placebo son muy similares en su efectividad, pero en depresión mayor, en una depresión más severa, sí que el fármaco era mucho más efectivo. ¿Vale? Entonces, realmente, cuando... Es una interesante conclusión, ¿eh? Cuando estamos ante una depresión leve o moderada, quizá podemos utilizar otro tipo de abordajes, ¿vale? Porque tanto la actividad física, como la programación de actividades, como la terapia, como la farmacología, sea que te active o que te sede, son efectivas. Entonces, en depresión leve y moderada podemos buscar alternativas. Buscar alternativas. Y en la depresión mayor, una depresión más severa, sí que tiene sentido el uso de la medicación antidepresiva. O sea, que en la vida todo no es blanco o negro, ¿no? Dependiendo de la situación o del nivel de depresión del paciente, sí que tiene mayor efectividad o está más indicado utilizar fármacos que cuando es una depresión que se puede solucionar, como hemos dicho aquí desde muchas semanas atrás. Tras la terapia conseguimos incluso más prontos resultados y además sin tomar medicamentos. La idea es que rija un principio de autonomía en el paciente, ¿no? El principio de autonomía, que además lo regula la ley, es que el paciente esté informado y tenga la libertad de decidir qué tratamiento quiere recibir. No que se le meta en una posición, no se le infantilice o se le meta en una posición paternalista de no, pues tú te vas a tomar esto y punto. Claro. No, no, que realmente la persona sepa qué opciones tiene, qué alternativas hay y qué efectos también tiene la medicación. Oye, te voy a hacer una pregunta que creo que es interesante y sobre todo práctica para las personas que nos estén viendo y estén en ese umbral de no sentirse en un momento muy optimista, ¿no? Que se sientan un poco depres, entreacomillados, que estén en baja forma. ¿Qué se les puede indicar como primera visita? ¿Dónde deberían de acudir? Pues deberían de acudir a atención primaria o, primero, antes incluso de acudir a un profesional, ¿vale? Hacerse una pregunta. Si en ese momento han sufrido una pérdida, si están pasando por una dificultad, han perdido un trabajo o están en un conflicto personal o profesional con alguien, ¿vale? Lo primero es ver, no patologizar el malestar cotidiano y dirás, bueno, estás tirando piedras contra tu propio tejado porque podías decirles que fueran a ver a un psicólogo. Yo fíjate que esperaba que dijeras, no, pues no hay que ir al médico. Vayan en primer término a un buen psicólogo. Tampoco. Lo que voy a decir es que no debemos de patologizar el malestar, ¿vale? Propio de la vida, propio de ciertos conflictos. Y si vemos que en dos meses, tres meses, ese malestar sigue ahí, ahí ya podemos tener unos indicadores de, bueno, quizá necesite un apoyo. Un apoyo, ¿no? Lo vamos a dejar en ese apoyo. Nos parece muy interesante. Antes de irte, nos tienes que contar, haciendo un alto en el camino, un paréntesis. ¿Cómo fue la entrega de firmas para pedir en atención primaria una asistencia psicológica? Te lo pensaba contar la próxima semana, pero os doy un avance. Avanza. Gracias a más de 436.000 personas, ¿vale? Casi medio millón de personas. Casi medio millón de personas. También gracias al empujón que le diésemos desde el programa. Que os doy de nuevo las gracias por esa ayuda. Pues el otro día en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, entregamos esas 436.000 firmas. Ya vamos, estamos muy cerca del medio millón y seguimos sumando. Ahora estamos esperando respuesta del Ministerio para ver si España se pone a la altura de Europa. Porque recuerdo que tenemos 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Cuando la media europea es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Madrecita. Bueno, pues estamos encaminados. Nos tendréis informados, Lucas Burgueño. Gracias de nuevo por tu experiencia.